Algo también que queremos compartir con ustedes fue que el pasado sábado se celebró el Miss Universo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar del Miss Universo? Hay que hablar del Miss Universo porque todo tiene un sentido a nivel de historia y social. La ganadora del Miss Universo en esta edición fue Miss Nicaragua. Primera nicaragüense que gana el Miss Universo. Y no solamente la primera nicaragüense, sino la primera centroamericana que gana el Miss Universo. Hablamos de Channis Palacios y está ahí en pantalla. Y lo que quiero conversar y compartir con ustedes fue su respuesta. Ustedes saben que siempre las Misses se hacen famosas por las respuestas en la sesión de preguntas que se hacen. Y la pregunta que le hicieron a ella es, ¿cuál es la mujer que más te despierta admiración? Y ella se refirió a Maddie Wollstonecraft. Maddie Wollstonecraft. Quien es prácticamente, se considera la madre del feminismo porque en la década de los 70, ella escribía, o sea, era muy activa en eso de los artículos y hablaba de los derechos de la mujer. Y si uno se pone a ver, el concepto del Miss Universo ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, teníamos a una Miss Portugal que era transgénero. Era un hombre que decidió ser mujer y pues estaba compitiendo en igualdad de condiciones con otras féminas que eran, pues, originalmente nacieron con el sexo femenino. Entonces, estamos hablando de que estos tipos de concursos que, verdad, que antes quizás eran más superficiales, más orientados a la belleza, más orientados a la perfección, se están humanizando para conectar con una realidad que muchos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Pero es lo que es. La vida es como es y usted no puede cambiarla. Y tomo el tema del feminismo por lo siguiente. Nosotros muchas veces hablamos del feminismo o se trata el tema del feminismo como un concepto que quiere competir con el hombre, con la masculinidad. Nadie en la tierra está por encima de nadie a nivel de género y los roles de cada quien están bien escritos. Eso es así. Ahora, la opresión histórica que ha vivido la mujer es lo que causa esa revolución y esa hasta inestabilidad que se produce en algunos hogares, en algunas relaciones y en los diversos contextos, hasta en el contexto laboral. Porque nosotros, señores, si nos basamos en la respuesta de Miss Nicaragua, el feminismo no apoyaría este tipo de concurso. Por lo que expliqué de la superficialidad y todo eso. Pero vemos cómo todo se va transformando. Y va conectándose. Las ideologías. Las ideologías no pueden ser radicales ni pueden ser extremas. Porque uno no puede ignorar la sociedad ni el mundo en donde vive. Uno no puede hacer eso. Uno es un ente particular que pertenece a un conglomerado, a un conglomerado de ciudadanos, a un conglomerado de leyes que hay que respetar. Eso es lo que hay. De manera que Miss Nicaragua es la nueva Miss Universo. Ojalá uno pueda ver lo que va a ser porque las Misses tienen un rol social, un rol educativo, un rol activo. Así que también hay que ver lo que va a pasar con esta Miss. Nosotros en lo adelante vamos a conectar con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer lo que va a estar ocurriendo. Ahorita hablábamos de la presencia del presidente Luis Abinader en el Bajo Yuna, en la zona del desastre. Y sería interesante ver lo que le espera a República Dominicana, en especial a la ciudad de San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte. Vamos a una pausa y cuando regresemos la llamada con Onamets. ¡Suscríbete al canal!